Hola soy María, bienvenidos al canal de Caravaning K2. Estaré en el stand de Adria, en el salón del caravaning del 12 al 20 de octubre para enseñaros todas las camper twins de esta marca. Las gamas dentro de las twins son Access, Plus y Supreme. Este modelo que posteriormente voy a explicaros es un modelo Plus, la gama media. Vais a encontrar la gama Access totalmente renovada, con el mobiliario cambiado, un tono más clarito y todo el sistema de apertura también cambiado. Las tres gamas tienen para este año el sistema de la cabina integrada, por lo tanto no encontraremos armarios altillos en la parte superior de la cabina y estarán en la zona lateral. Y por supuesto también encontraréis el Twin Supreme, uno de los mejores modelos del año pasado, con el exterior en aluminio, en color gris y por supuesto su claraboya panorámica que es espectacular. A destacar también sus modelos Family en Access y en Plus, que tienen dos camas dobles en la parte trasera, también el Plus 600 SPX que tiene los baños separados, y sus modelos más cortos 540 y sus modelos más largos 640. Y ahora os voy a enseñar un poquito el modelo Twin Plus 600 SPV Family, con dos camas dobles detrás. Algunas de sus curiosidades son una barra de sujección que han puesto en la parte exterior, para que puedas coger la mesa del comedor, ponerla fuera y utilizarla como mesa de camping. Y esta es una de las cosas que os comentaba al principio, no tiene armarios altillos en toda la parte superior de la cabina, y sí que los tiene en la parte lateral, además tiene el sistema PUS, que es muy cómodo. Además de esto, tiene una claraboya muy grande en la parte superior, y esto hace que tengamos una sensación de amplitud espectacular. También tiene tapicerías nuevas, tiene también una mesa muy funcional, le han puesto algunas cosas de suplemento para este año 2020. Un frigorífico a compresor de 90 litros, con un congelador. Un armario que tiene suficiente capacidad para ser un camper. Las cajoneras de la cocina también son bastante amplias. Dos fuegos de diferente tamaño, con chispero, bastante zona para trabajar. Tenemos incluso una zona supletoria, para tener más espacio para trabajar, y luego a la hora de bajarla, se hace también de forma muy sencilla. Las dos camas dobles, que además son muy fáciles de retirar. La cama de abajo se puede plegar hacia un lado, y tener todo el pasillo para guardar cosas. Y en la parte de arriba podemos quitar uno de los colchones, ponerlo encima del otro, y retirar la tabla suavemente. Y el baño, que es uno de los baños más cómodos, porque tiene el sistema de baño binario o baño duplex. De forma muy sencilla, retiraríamos la pared, y tendríamos todo el espacio para la ducha. Además, podemos abrir la ventana, y sacar el grifo de la ducha, y tener una ducha exterior. Tiene también el mobiliario con el sistema push. Y bueno, tiene bastante amplitud para ser un camper. Algunos detalles más, es que estas camper tienen algunas iluminaciones táctiles, y que tienen calefacción y agua caliente a diésel en el caso de este camper. Además de todo ello, encontraréis que estos Twin tienen los motores nuevos, en el caso de la gama Axis tienen tanto Fiat como Citroën, y en el caso del Plus y del Supreme tienen solo Fiat. Ambos motores tienen el sistema AdBlue y contaminan mucho menos. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el stand de Adria para enseñaros este camper, y muchos más, del 12 al 20 de octubre. Buscadnos a mi compañera Teresa, o a mi María, en el stand.